Entre dimes y diretes, el artista venezolano Jordano explica por qué no se presentará en el Teresa Carreño. El cantautor tenía entre sus planes reencontrarse con su público caraqueño con una presentación en la sala Ríos Reinas de Teresa Carreño. Sin embargo, aún no tiene respuesta de las autoridades de uno de los centros culturales más importantes del país. El artista intentó pautar una fecha para el mes de mayo, época en la que tiene previsto comenzar su gira. En ese sentido, Jordano dijo que hizo la solicitud, pero parece que no es apto para el Teresa Carreño. Ante la negativa silenciosa del Centro Cultural, cambió su presentación para el aula magna de la UCB, donde deleitará a su público con sus éxitos el próximo 27 de mayo. Además, se presentará en Maracaibo, Puerto La Cruz, Panamá, Costa Rica y Chile. Pero las fechas todavía están por confirmar. Desde nuestra plataforma multimedia, Soraili, Rondón Notiminuto.